de la locomotora y lo que ha dejado este impacto en Palermo. Alan Ferraro está en vivo allí en Palermo, en la avenida Figueroa del Cortá. Hola Alan. Hola y aquí siguen trabajando los operarios de trenes argentinos junto a los operarios de esta grúa de Gran Porte que ya está tensionando los guinches y de esta manera están haciendo las últimas maniobras antes de poder remover el tren de color azul. Ya están tirando las sogas que van a servir para ir guiando y moviendo al tren una vez que esté suspendido en altura. De esta manera entonces lo que van a hacer es levantar esta formación, este furgón donde viajaban pasajeros el día viernes por sobre la línea de la luminaria pública, lo van a ir girando hasta finalmente colocarlo sobre un camión de Gran Porte que soporta hasta 300 toneladas de peso que finalmente lo va a trasladar hasta el predio que está ubicado en Retiro, esto es frente a un shopping reconocido, para finalmente ser resguardado porque este material fue secuestrado por orden de la justicia a los fines de poder hacerle las pericias correspondientes. En cuanto a la locomotora, que está ubicada justo al lado del coche de color azul, siguen trabajando los trabajadores de trenes argentinos, ya la levantaron en la parte delantera para reparar lo que sería el eje delantero. El objetivo es colocarla sobre las vías nuevamente en condiciones de rodar y con otra locomotora poder remolcarla hasta su destino final. Y después, una vez que retiren estas dos últimas formaciones, lo que van a hacer es corroborar el estado en el que se encuentra el puente. Dicen que no hay peligro de derrumbe, pero que hay que hacer trabajo sobre los rieles. Y a propósito de ello, ya está, tenía unos 150 metros del puente, otra formación que trae los repuestos desde durmientes hasta rieles nuevos para reemplazar los que hayan sido dañados. Todo esto mirando al día de mañana, donde un objetivo es poder devolverle circulación al ferrocarril Mitre para que pueda hacer el recorrido completo, aunque quedará para otro momento la posibilidad de avanzar en el reemplazo de los cables que fueron robados para que vuelva a funcionar el sistema eléctrico de señalización. Recuerden que una de las hipótesis es que puede haber habido una falla humana en este sistema de comunicación analógico, por definirlo de alguna forma, generando que un tren embistiera a otro en la misma vía. A ver, esto con un sistema de señalización funcionando no debería haber ocurrido. Ya en 2022 se había licitado un sistema de semaforización, es decir, de señalamiento junto con el reemplazo de vías y modernización de la traza, pero no se avanzó a fondo y las consecuencias están a la vista. Digamos, robaron los cables y desde hace por lo menos 10 días, algunos dicen inclusive desde el mes de febrero, esto lo verificará eventualmente la justicia, están funcionando de una manera analógica. Es decir, lo que debería haber sido la excepción, terminó siendo la norma en el funcionamiento del San Martín, donde viajan miles de miles de personas cada día. Hubo un centenar de heridos con distinta gravedad, hablan de una situación que de haber ocurrido en otro horario, es decir, más temprano o más tarde, es decir, en hora pico, podría haber generado otra tragedia, solo comparable con la peor de nuestra historia, que es la de la tragedia de once. Claro. Mientras tanto, Alan, estamos compartiendo la imagen en retiro, en donde van a bajar el coche que está en el camión que los viene transportando y para eso tuvo que desplegar la pata del camión para equilibrar la pluma que después lo va a descargar y me parece que se hundió el piso. A ver, sí, sí, efectivamente, se rompió la vereda, no cedió allí la vereda por el peso de esta. A ver, no, la vereda no es, me dice Totín. ¿Qué es lo que pasó? A ver, está... Sí, pareciera que se hundió el piso, ¿no? Están tratando de afirmarlo allí porque ahora tienen que bajarlo, ¿no?, desde allí, entiendo. Tenemos que pensar que son toneladas y toneladas, ¿no?, de lo que estamos hablando acá. Sí. A ver, teóricamente, vamos a pedirle a Martín que nos vaya ayudando a través de la imagen, teóricamente abajo de ese tubo que vemos hay como al costado algo plano que es lo que debería apoyar, así en la vereda, ¿no? Debería ser igual. Y lo que hizo fue ceder el lugar donde tenía que apoyar. Vemos que el de adelante está apoyado. Movernos la cámara con un sí o con un no, si es lo que estamos... Ahí está, claro. Tiene que ser igual y cedió hacia abajo. Sí, cedió, se fue para abajo, sí. Bueno, quizás ahí había algún caño o algo que no tiene la firmeza del otro lado y, bueno, así que habrá que ver ahora cómo... Problemas ahí para descargar este coche, que es el que está dañado, es el que ya llegó a Retiro, nos decía Alan, allí quedará en este lugar y allí veíamos hace instantes cómo lo trasladaban, ¿no? Ese es el camión que lo trasladó. Lo ven a todo el vagón, bueno, técnicamente se le dice coche, es el que es un coche de pasajeros, ¿no? Que se movía desde Palermo, donde está el moving de Alan, hasta Retiro, donde te estamos mostrando el trabajo para descargarlo. Esto está ocurriendo ahora y forma parte del trabajo de remoción de este desastre.